Saludos señoras y señores desde el terreno El Chiquero de Los Molinillos, municipio de Ingenio, donde este canal de televisión les va a ofrecer la luchada correspondiente a la novena y penúltima jornada dentro de la 41 edición de la Copa Fundación Obra Social La Caja de Canarias, tercera categoría Grupo B que va a enfrentar al Maninidra, segundo clasificado con 12 puntos frente al Roque Nublo Colista con 0 puntos. Ahí tenemos ya al equipo local, a los luchadores, a los 12 luchadores que conforman el equipo local del Maninidra con su capitán al frente Alberto González y a continuación saltarán al terrero los luchadores del Roque Nublo del cruce de Arinaga con su capitán Armiche Gil al frente. Ahí los tenemos ya saltando al terrero, recibiendo los aplausos tanto de los luchadores locales como de la afición que se ha congregado en la noche este viernes 21 de junio aquí en el terrero El Chiquero de Los Molinillos en el municipio de Ingenio. La clasificación de este Grupo B, comandada por el Santa Rita con 18 puntos, segundo Maninidra con 12, tercer Unión Doctoral con 9, cuarto Locuanche y Tarucas también con 9, cerrando la clasificación el Roque Nublo con 0 puntos. El Roque Nublo que viene de perder la pasada semana, en concreto el viernes 14 de junio, en el terrero del cruce de Arinaga por 4-12 ante el líder de este Grupo B, el Santa Rita, mientras que el Maninidra descansó en esa jornada número 8 y en la jornada número 7, también perdía con el líder, con el Santa Rita, por 12-8. En la primera vuelta, en la jornada número 4, disputada el pasado 17 de mayo, el Roque Nublo que perdía en casa ante el Maninidra por 7-12. De ganar hoy el Maninidra, que es lo más previsible, se clasificaría matemáticamente como segundo de grupo para disputar en las semifinales de esta 41 edición de la Copa Fundación Obras Social La Caja de Canarias en su tercera categoría. Ahí tenemos a los capitanes, Alberto González por parte del Maninidra y Hermit Chegil por parte del Roque Nublo, más el colegiado que va a dirigir esta luchada, Sebastián Caballero, en la mesa federativa, firmando la correspondiente acta. Y a continuación les vamos a ofrecer ya las alineaciones que presentan ambos equipos para esta luchada, entre dos equipos históricos, como son el Maninidra y el Roque Nublo, aunque en esta temporada, la verdad es que el Roque Nublo ha hecho una temporada realmente muy, muy negativa. Aquí tenemos la alineación de los luchadores del Roque Nublo, formada por Hermit Chegil, Antonio Caballero, Jonathan Rodríguez, Echedei Rodríguez, Cristian Montés de Oca, Josué Hernández, Doramas Infante, Samuel Lozano, Miguel Ortega, Martín Hernández, Adrián Franco y Néstor Sánchez. Capitán Hermit Chegil, mandador José Medina. Y esta es la alineación del equipo que lucha en casa, el Maninidra con Raico López, Jonathan González, Carlos Macías, Alberto González, Francisco Monzón, Pedro Tejera, Manuel Hernández, Juan Daniel Hernández, Víctor Macías, Antonio Armas, Gabriel Llanes y José Rodríguez. Como capitán Alberto González, el mandador Juan Martel. Como decimos, dos equipos que en esta temporada han llevado trayectorias totalmente opuestas, mientras que el Maninidra se ha mantenido ahí en los primeros puestos de todas las competiciones luchísticas en la Gran Canaria. Por lo que respecta al Roque Nublo, la temporada ha sido todo lo contrario. Primera temporada muy, muy negativa del equipo aguimense. Y antes de que comience esta luchada, el entrenador, el presidente del Maninidra, que va a tener un detalle, con Pedro Tejera, con el que fuera mandador del Maninidra. Recibe este detalle, esta ropa de brega por parte del presidente y del directivo del club, nuestro amigo y compañero Fernando Hernández Viera. Este bonito detalle para el que fuera entrenador, mandador del Maninidra. Y aquí tenemos la foto de familia, del equipo local. Foto para el recuerdo. Y en unos instantes arrancará esta luchada correspondiente a la novena jornada, novena y penúltima jornada del Grupo B. de esta tercera categoría de la Copa Fundación Obra Social La Caja de Canarias. El Roque Nublo que se presenta en esta luchada, con varios luchadores juveniles y también de categoría cadete. Al igual que el Maninidra. Tenemos ya aquí a los primeros protagonistas por parte del Maninidra, que va a luchar a la izquierda en sus pantallas. José Rodríguez. A la derecha. Adrián Franco. Primera agarrada que se la lleva el luchador del Maninidra. Vamos con la primera entre Gabriel Llanes, Maninidra, ante Martín Hernández, luchador cadete del Roque Nublo. También Gabriel luchador de categoría cadete. Ya lo comentamos anteriormente, ambos mandadores que cuentan para esta luchada con bregadores de categoría tanto cadete, con varios bregadores de categoría tanto cadete como juvenil. Cayó la primera ya amonestación por pasión en la brega, tanto para Gabriel Llanes como para Martín Hernández. La primera se la lleva no es Gabriel, sino Antonio Arnal. La primera, por lo tanto, se la lleva el luchador del Maninidra. Primera agarrada entre José Rodríguez, Maninidra, ante Néstor Sánchez. Ambos luchadores de categoría juvenil. Aquí tenemos al luchador juvenil del Maninidra, José Rodríguez. Y ahí tenemos justo enfrente al luchador también juvenil del Roque Nublo, Néstor Sánchez. Y esta primera agarrada que se la lleva el luchador del Maninidra. Vemos aquí la repetición como... José Rodríguez le da la primera a Néstor Sánchez. Vamos con la segunda entre... Gabriel Llanes y Adrián Franco. Adrián Franco que se dio por caído ante Gabriel Llanes, por lo tanto, sube el primer punto del casillero del Maninidra. Adrián Franco, luchador de categoría cadete. Que no ha podido disputar este duelo, este enfrentamiento, ante Gabriel Llanes por lesión. Como digo, se ha dado por caído en las dos agarradas. Primer punto para el Maninidra. Segunda agarrada entre Antonio Arnal ante Martín Hernández. La primera se la llevó el luchador del Maninidra. Con una amonestación para cada uno. Esta segunda se la lleva el luchador... El luchador... Juvenil. El luchador cadete, perdón, del Roque Nublo, Martín Hernández. Sabemos la repetición. Así que tendrán que irse a una tercera y definitiva agarrada entre ambos. Segunda agarrada entre José Rodríguez y Maninidra ante Néstor Sánchez. Roque Nublo. La primera fue para el luchador juvenil del Maninidra. Atacando en esta segunda el luchador también juvenil del Roque Nublo. Para intentar equilibrar este duelo particular lo consigue. Por lo tanto nos iremos a una tercera y definitiva agarrada entre ambos. Vemos aquí la repetición de cómo Néstor Sánchez le dio esta segunda agarrada. Llevó a la arena a José Rodríguez. Primera agarrada ahora entre Gabriel Llanes y Samuel Lozano. Gabriel Llanes, luchador de categoría cadete. Samuel Lozano, luchador de categoría juvenil. Y esta primera se la lleva precisamente Samuel Lozano. Veíamos la repetición de cómo le daba esa primera agarrada a Samuel Lozano a Gabriel Llanes. Y estamos en la tercera y definitiva agarrada entre Antonio Arnal y Martín Hernández. La primera se la llevó Antonio Arnal. La segunda Martín Hernández. Y esta tercera se la lleva también el luchador del Maninidra. Haciendo subir el punto número dos al casillero de su equipo. Vemos aquí la repetición. De la bonita técnica, la bonita maña que ha utilizado Antonio Arnal para llevar a la arena a Martín Hernández. Vamos con la tercera también en definitiva agarrada entre José Rodríguez. A la izquierda de sus pantallas, luchador juvenil del Maninidra ante Néstor Sánchez. Néstor Sánchez también luchador juvenil del Roque Nublo. La primera se la llevó José Rodríguez. La segunda Néstor Sánchez. Vamos a ver qué nos depara esta tercera y definitiva agarrada entre ambos. Al Maninidra todavía le quedará una última luchada. La próxima jornada, la última de esta fase regular de la Copa Fundación. Obra social la caja de Canarias en su tercera categoría. Mientras que el Roque Nublo cierra con esta luchada que le enfrenta al Maninidra esta temporada 2018-2019. puesto que también ha sido ya eliminado del torneo de lucha corrida en el que continúa delante el Maninidra pero no así el Roque Nublo. Veíamos anteriormente como Sebastián Caballero amonestado por pasividad en la brega ambos luchadores juveniles. Siguen pasando los segundos de esta tercera y definitiva agarrada entre José Rodríguez y Néstor Sánchez. Lo intenta ahora, lo intentaba el luchador del Maninidra. Lo contrarrestó bien el luchador del Roque Nublo. Intento levantada por parte de Néstor Sánchez. Se defiende sin problema José Rodríguez. Y el árbitro Sebastián Caballero que invita a ambos bregadores, ambos luchadores a reiniciar en el centro del terrero esta tercera agarrada. Amonestación por pasividad en la brega nuevamente para ambos luchadores. Acumulan ya tres cada uno. Y una cuarta supondría la eliminación de ambos. Gracias. Gracias. Vemos ya un poco tocados ambos luchadores Ya llevan tres agarradas Ahora lo intentó A punto de llevar a toque de pito A la arena Néstor Sánchez A José Rodríguez Terminó el tiempo de brega Por lo tanto esta tercera agarrada que acabó en separada Aunque cayó finalmente José Rodríguez a la arena El tiempo reglamentario se había cumplido Por lo tanto Esta tercera agarrada entre José Rodríguez y Néstor Sánchez Que acaba en separada Subo un punto al casillero de cada equipo Eliminados ambos luchadores Marcador 3 a 1 A favor del Maninidra Aquí tenemos la segunda agarrada Entre José Entre Antonio Arnal Perdón Entre Gabriel Llanes y Samuel Lozano Esta segunda que se la lleva el luchador cadete del Maninidra Con esa levantada Por lo tanto también se tendrán que ir a una tercera Y definitiva agarrada entre ambos Primera agarrada Entre Manuel Hernández Ante Doramas Infante Esta primera se la lleva el luchador juvenil del Roque Nublo Ante el luchador senior del Maninidra Vemos aquí la repetición La mayor potencia y corpulencia de Doramas Infante Llevó a la arena al luchador Al luchador senior del Maninidra La mayor potencia y corpulencia de Doramas Infante Vamos con la tercera agarrada Entre Antonio Arnal y Samuel Lozano Perdón, Gabriel Llanes No es Antonio Arnal Sino Gabriel Llanes ante Samuel Lozano Antonio Arnal fue el que antes Bregó con Doramas Infante Es Gabriel Llanes por lo tanto El luchador cadete del Maninidra En su tercera y definitiva agarrada Ante Samuel Lozano La primera se la llevó El luchador juvenil del Roque Nublo La segunda fue para el luchador cadete del Maninidra Y en esta tercera Y en esta tercera Esta tercera que cae del lado Nuevamente de Samuel Lozano Marcador 3-2 Preparado ya para su segunda agarrada Ahí lo tenemos en el banquillo visitante Doramas Infante Que le dio la primera A Antonio Arnal Antonio Arnal Antonio Arnal que viene de eliminar Entre esa agarrada A Martín Hernández Luchador cadete del Roque Nublo Segunda agarrada por lo tanto Entre el luchador también cadete del Maninidra Antonio Arnal Ante Doramas Infante Y esta segunda que también se la lleva fácil El luchador juvenil del Roque Nublo Marcador empata 3 Vemos aquí la repetición Como Doramas Infante sin problemas Le dio las dos seguidas a Antonio Arnal Consiguiendo empatar a 3 Esta luchada Primera agarrada entre Manuel Hernández Y Echedei Rodríguez El luchador senior del Maninidra Perdón, el luchador senior del Roque Nublo Que se da Porque ha ido ante el luchador también senior del Maninidra Preparado ya en su silla Ahí lo tenemos Juan Daniel Hernández Para verse las caras antes Samuel Lozano Luchador senior Juan Daniel Hernández Luchador juvenil Samuel Lozano Samuel que viene de eliminar En 3 agarradas a Gabriel Llanes Y en esta primera que vemos la repetición Se la lleva sin problema Juan Daniel Hernández Aquí tenemos a Doramas Infante En su enfrentamiento ahora ante Jonathan González Jonathan que se lleva esta primera Prácticamente a toque de pito Ante el luchador juvenil del Roque Nublo Aquí vemos la repetición De como Jonathan González Luchador senior del Maninidra Le da la primera Al luchador juvenil del Roque Nublo Doramas Infante El primer avance lo va a hacer Manuel Hernández De definida Quinta punterota De 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 No es Cristian Montes de Ocasino, Manuel Hernández. Manuel Hernández que viene de eliminar a... Manuel Hernández que viene de eliminar a Miguel Ortega. Por lo tanto el marcador, Manidra 4, Roque Nublo 3. Primera agarrada por lo tanto entre Manuel Hernández y Cristian Montes de Oca. Esta primera se la lleva el luchador senior del Roque Nublo. Manuel Hernández que... Que antes no tuvo que luchar ante Miguel Ortega, ante el luchador juvenil del Roque Nublo. Que se dio por caído en las dos agarradas que tenía que enfrentarle al luchador senior del Mar. Manidra. Y aquí vemos ya en acción a Juan Daniel Hernández ante Samuel Lozano. El luchador senior del Madera que le dio también esta... Que le dio las dos seguidas al luchador juvenil del Roque Nublo. Marcador 5-3. Segunda agarrada entre Jonathan González ante Doramas Infante. Y al igual que en la primera agarrada que le se enfrentó, esta segunda que también se la lleva el luchador senior del Manidra. Le dio las dos seguidas al luchador juvenil del Roque Nublo. Marcador. Manidra 6-3. Roque Nublo 3. Segunda agarrada entre Manuel Hernández y Cristian Montes de Oca. La primera se la llevó el luchador senior del Roque Nublo. El conjunto que entrena que manda José Medina. Que consiguió empatar a 3. Esta luchada. Ahora vuelve a estar dos puntos por debajo en el marcador. Vuelve a estar tres puntos por debajo del marcador. Ahora esa diferencia negativa la reduce Cristian Montes de Oca a dos. Después de darle las dos seguidas a Manuel Hernández. Marcador 6-4. Aquí vemos la repetición como pasándose a los zurdos, pasándose a la izquierda. Cristian Montes de Oca le dio también la segunda a Manuel Hernández. Marcador. Manidra 6-6. Roque Nublo 4. Primera agarrada entre Juan Daniel Hernández ante Echede y Rodríguez. La primera se la lleva fácil prácticamente a toque de pito por la vía rápida el luchador senior del Mariniera. Aquí vemos la repetición. Como Juan Daniel Hernández le da la primera a Echede y Rodríguez. Preparado ya en el centro del terreno, Jonathan González ante otro Jonathan, Jonathan Rodríguez. La primera a toque de pito es para el luchador senior del Mariniera. Repetición. Como con ese toque para atrás, Jonathan González le da la primera a Jonathan Rodríguez. Aquí tenemos ya a Carlos Macías. Luchador del Manidra ante Cristian Montes de Oca. Cristian que viene de eliminar, dándole las dos seguidas a Manuel Hernández. Mientras que Carlos Macías es su primera aparición en esta luchada. Ahí tenemos ambos pregadores en el centro del terreno. Intentando pasarse a los zurdos Carlos Macías. Intentando también impedírselo Cristian Montes de Oca. El luchador del Roque Nublo que tiene agarrado del pantalón a Carlos Macías. Dándole la primera. Ambos se quedan tendidos sobre la arena. La peor parte se la ha llevado Cristian Montes de Oca que se duele de su rodilla derecha. De ahí ese aparatoso ventaje que lleva en la misma. Se recupera aunque muy renqueante Cristian Montes de Oca. Que como digo se duele de su rodilla derecha. Por eso lleva esa protección en la misma. Segunda agarrada entre Juan Daniel Hernández ante Echedei Rodríguez. La primera se la llevó fácil el luchador senior del Maninidra. Y esta segunda también cae del lado del luchador del equipo local. Eliminado por lo tanto Echedei Rodríguez. Marcador Maninidra es 7. Roque Nublo 4. Aquí vemos la repetición de como Juan Daniel Hernández. Le dio la segunda. Le dio las dos seguidas a Echedei Rodríguez. Y aquí tenemos a Jonathan González ante Jonathan Rodríguez. Y también al igual que en la primera que les enfrentó por la vía rápida. El luchador senior que elimina. El luchador senior del Maninidra que elimina. El luchador también senior del Roque Nublo. Marcador 8-4. Aquí vemos la repetición. Con ese primero intento de levantada por parte de Jonathan González. Luego apoyó su mano en la rodilla izquierda del luchador visitante para llevarlo a la arena. Segunda agarrada entre Carlos Macías y Cristian Montés de Oca. La primera se la llevó el luchador senior del Roque Nublo. El Roque Nublo. Que consiguió al comienzo de esta luchada en las primeras sillas poner el empate a tres en el marcador. Pero a partir de ahí dominio absoluto abrumador del Maninidra. Que lo lleva ahora a estar por delante. Cuatro puntos de diferencia en el marcador. Aquí vemos como Carlos Macías consiguió derribar a Cristian Montés de Oca pero ya fuera de los límites del terrero. Por lo tanto, ambos luchadores que volverán al centro del mismo para reiniciar lo que resta de tiempo de esta segunda agarrada. De esta luchada que este canal televisión les sigue ofreciendo desde el terrero El Chiquero de los Molinillos en el municipio de Ingenio. Novena y penúltima jornada dentro de la 41 edición de la Copa Fundación Obra Social La Caja de Canarias. Tercera categoría, Grupo B. Le ha caído una amonestación al luchador senior del Roque Nublo a Cristian Montés de Oca. A punto de cumplirse el tiempo reglamentario de esta segunda agarrada. Y en los pocos segundos que restaban que faltaba para la conclusión de la misma, Carlos Macías. Le da la segunda a Cristian Montés de Oca. Por lo tanto, se tendrán que ir a una tercera y definitiva agarrada entre ambos. Vemos aquí como Carlos Macías pasándose a la izquierda, pasándose a los zurdos. Llevó a la arena el luchador senior del Roque Nublo. Y ahora en pantalla tenemos a Francisco Monzón por parte del Maninidra ante Antonio Caballero. Luchador senior, ambos luchadores de categoría senior. Francisco Monzón y Antonio Caballero. Hermano de quien arbitra esta noche esta luchada, Sebastián Caballero. Aquí tenemos a ambos luchadores en el centro del terrero. Defendiéndose por lo bajo Antonio Caballero, pero Francisco Monzón que no ha tenido ningún problema. A pesar de esa defensa del luchador del Roque Nublo para llevarse esta primera agarrada. Vemos aquí la repetición de cómo Francisco Monzón lleva a la arena a Antonio Caballero. Primera agarrada entre Jonathan González ante Josué Hernández. Esta primera prácticamente a toque de pito y con esa levantada, con esa potente levantada se la lleva Jonathan González. La tercera y definitiva agarrada entre Carlos Macías y Cristian Montés de Oca. Un luchador senior del Roque Nublo al que vemos muy muy tocado de su rodilla derecha. Que a duras penas ha conseguido terminar la segunda agarrada. Vamos a ver cómo concluye, cómo acaba esta tercera. Bueno, pues esta tercera que se la lleva Carlos Macías. Ya decíamos que salió muy tocado en la segunda agarrada Cristian Montés de Oca. Y en esta tercera exactamente igual. La primera se la llevó Cristian Montés de Oca. Estas dos seguidas han sido para Carlos Macías. Eliminado por lo tanto Cristian Montés de Oca, marcador 9-4. Segunda agarrada entre Francisco Monzón ante Antonio Caballero. La primera fue para el luchador senior del Malinidra. Cogida de camisa por parte de Antonio Caballero. Cogida de muslo por parte de Francisco Monzón. Que lleva a la arena al luchador del equipo del cruce de Arinaga. Intentó desfundirse como pudo Antonio Caballero. Pero al final con esa cogida de muslo por parte de Francisco Monzón. Aquí vemos la repetición. Esa acogida de muslo le sirvió a Francisco Monzón para eliminar. Llevar a la arena y eliminar al luchador del Roque Nublo. Marcador 10-4. Segunda agarrada entre Jonathan González y... Josué Hernández. Y al igual que en la primera. Prácticamente a toque de pito. Espectacular. Ha estado ahora Jonathan González en esta segunda agarrada. Ante Josué Hernández. Y como decíamos al igual que en la primera. Prácticamente por la vía rápida a toque de pito. Esta segunda que también se la lleva. Esta segunda que también se la lleva el luchador senior del Maninidra. Primera agarrada entre Carlos Macías y Armiche Gil. Armiche que se dio por caído ante Carlos Macías. Y Antonio Caballero que de esta manera... Perdón Sebastián Caballero que de esta manera pone ya el punto final a esta luchada. Gana por lo tanto el Maninidra. Marcador. Armiche Gil que se dio por caído ante Carlos Macías. Así que el resultado. Maninidra 12-4. Nueva victoria del Maninidra. Una derrota más del Roque Nublo. Así que el Maninidra con esta victoria. Clasificado. Matemáticamente para las semifinales de la 41 edición de la Copa Fundación Obra Social. La Caja de Canarias en su tercera categoría. El Santa Rita que a falta de dos jornadas va a acabar primero de este grupo B. El Maninidra lo hará en segunda posición. Pero como digo el equipo de Ingenio que va a disputar las semifinales de esta Copa Fundación Obra Social. La Caja de Canarias. Ahí vemos a los luchadores de ambos equipos en el centro del terrero saludándose. Saludando también al colegiado Sebastián Caballero. Y con las mejores agarradas de esta velada logística nos despedimos. A todos y a todas una vez más gracias por estar ahí. Por acompañarnos. Será hasta una próxima ocasión. La Caja de Canarias La Caja de Canarias Fulgida luna del mes de neve, lauda al inmenso de eterna luz, a la insensible mujer que quiere. Llévale tiernos mensajes tú, llévale tiernos mensajes tú, llévale tiernos mensajes tú. Fulgida luna del mes de enero, lauda al inmenso de eterna luz. Ella es trigueña de negros ojos, la más hermosa trigueña es, la más hermosa trigueña es, la más hermosa trigueña es. Ella es trigueña de negros ojos, la más hermosa trigueña es. La Caja de Canarias La Caja de Canarias La Caja de Canarias La Caja de Canarias La Caja de Canarias